De mañana De mañana De mañana Muy buenos días amables televidentes Adiós las gracias por la luz de este nuevo día Que nos ayude a desenvolvernos en él Yo soy Francis Rodríguez y le agradecemos En este su programa de mañana Que nos reciban cada día En sus hogares a través del canal 10 de Telenor Saludar a todos los amables televidentes Que nos reportan a diario Que se gratifican con nuestro espacio Que es un programa Que ya es costumbre Para todos En la familia nordestana Desde Hermanas Mirabal Samaná Y a través de la red En triple W Punto con punto Deo Telenor Punto con punto deo Así nos tienen en todas partes del mundo Ya en Alaska Nuestros compueblanos que están radicados en Alaska Nos hacen reporte en Estados Unidos cada mañana En Washington En fin Gracias De parte de este equipo Y de Telenor Una empresa Que está justo a tiempo Con todo su pueblo Esto es de mañana Así iniciamos En este día Viernes Con mucha información Con Actividades Importantes La verdad que En el día de ayer Tuvimos La oportunidad De participar De la inauguración De Palval Un centro de bolsas Aquí en San Francisco de Macorís Que habla muy bien De esta zona Y de que hay una proyección económica importante Y refleja El grado de confianza De los inversionistas Sobre todo De la familia Rizé Felicitarle Por esta apertura En nosotros La verdad que nos sentimos Esperanzado De que la sociedad Dominicana A pesar de todos Los tormentos Vaya por buen camino Hoy Estaré Compartiendo con ustedes Fulvio Por razones Particulares Profesionales No estará En este día En De mañana Pero sé que Con Dios Delante El próximo lunes Se integrará Yo aquí Estaré Iniciando el programa Con ustedes Y llevando la información Y todo lo pertinente De este día En la programación Desde mañana No sé Quiero pedirle al productor Si tenemos la voz De la mañana lista Para Indicar En esta Etapa Nosotros sabemos Que Fulvio Nos tiene acostumbrado A buscar O a tener Lo que es El informe Del tiempo O NAMEE Pero yo Voy a pedirle Un poquito De paciencia Para que Este En el dispositivo Me permita Buscar Lo que es El informe Del tiempo Ya que Es necesario Que al inicio De cada mañana Tener La Debida Información Para salir A hacer nuestras Actividades Y aquí Ya lo tengo Me permiten Unos minutos Unos segundos De vida Ya Aquí está Sistema frontal Incrementando Las lluvias Sobre El Paisomé Mantiene Alerta Las condiciones Del tiempo Se mantendrán Bajo la incidencia De un sistema Frontal En la parte Occidental De Haití Y una Abaguada Prefrontal Sobre el Territorio Dominicano Ambos Fenómenos Estarán Creando Las condiciones Suficientes De inestabilidad Para que En el día De hoy Se generen Nublados Frecuentes Con aguaceros Que podrían Ser De moderados A fuertes Localmente Tormente Eléctrica Y ráfagas De viento En ocasiones Hacia las regiones Noreste Norte Nordeste Sureste Cordillera Central Y la zona Fronteriza Para mañana Sábado El sistema Frontal Estará Sobre la Costa Norte Del país Es decir Puerto Plata Va a recibir Posible Aguaceros El mismo Continúa Produciendo Humedad E inestabilidad Para que Nueva vez Se generen Nublados Con aguaceros Débiles A moderados Siendo Fuertes En ocasiones Tormentes Eléctricas Y ráfagas De viento Hacia las regiones Noreste Norte Noreste Sureste Y Cordillera Central Debido a las lluvias Que se esperan La oficina Nacional De Meteorología Onamé Alerta Para las provincias De Montecristi Puerto Plata Espaillat Santiago Por desbordamientos De ríos Arroyos Y cañadas Así como Deslizamiento De tierra La oficina De meteoro Meteorología Debido al incremento De la temperatura Recomienda A la población Ingerir Suficiente Líquido Vestir Vestir Ropas Ligeras Preferentemente De colores Claros Y no Exponerse A la radiación Solar Sin la debida Protección Entre las 11 Entre las 11 de la mañana Y 4 de la tarde Bueno Ahí está el informe Del tiempo De este día Gracias a la oficina Onamé Que nos mantiene En Información Constante En información Constante Mientras Mientras llega La voz De la mañana Quiero comentar Acerca de esta De este Contecimiento Que para nosotros Es de gran importancia Para San Francisco De Macorís Y es la apertura De este centro De Puesto de bolsa De la En la República Dominicana Que tiene La principalía De puesto de bolsa De la República Dominicana Avalado Y regulado Por la Superintendencia De valores Y regido Por la ley 249 17 Comentábamos Que En el día De ayer La inauguración De esta Oficina Con Un Personal Capacitado Para manejar Inversiones Y Las palabras De De Bienvenida Y sobre todo La palabra central Estuvieron a cargo De Héctor José Rizet Yabal Y Posteriormente Habló Samir Rizet Ambos Proporcionaron Detalles De El auge Y el avance Y la oportunidad Que se tiene Para nuevos Inversores Hasta de mil pesos Iniciar Usted En lo que se Tiene como Inversión Y Ellos Están ahí Para ayudarle A Organizar Una Fórmula De inversión O de ahorro O partiendo De la inversión Un ahorro Importante De beneficios Buenos días Vamos a darle Una llamada Entrada a la llamada Muy buenos días Ornato Para que vengan A buscar La basura La truña Y Piantini Que tenemos Demasiada Tienen dos semanas Y algo Que no pasan Por aquí Cuando normalmente Pasan dos veces A la semana Ya demasiado Y segundamente Decirle Guardio en esto Hermano Que por favor Vengan a recoger Estos haitianos Que hay por aquí Hermano Yo entiendo Que él no tiene Un camión Pero que use La policía municipal O algo Porque estamos Invadidos Ya Gracias hermano Gracias Bueno Ornato Limpieza El ingeniero Julio Lizardo Es el responsable Y es como yo he dicho Que El ayuntamiento De San Francisco De Macorís Ha tenido La visión De Ceder O entregar Uno de los servicios Neurálgicos Que es la Recogida De la basura Y De Disposición Final En el vertedero De la misma Nosotros tenemos Un vertedero A cielo abierto Y eso crea Una situación De Inestabilidad En esa zona Y que precisamente Lo ha cedido Para que la Compañía Móvil Soluciones Haga el trabajo Que el ayuntamiento Se le ha dificultado Y para ello Llamamos la atención A Julio Lizardo Que la responsabilidad De supervisar A la A la compañía Y de su ciudad Porque es responsabilidad Del ayuntamiento La de administrar La ciudad De darle seguimiento A esta denuncia La Toribio Piantini Tiene dos semanas Que no les recogen La basura Y están en el borde De la desesperación Por el problema De insalubridad Que genera Esta Situación Y respecto Al tema De ocupación Irregular Por nacionales Haitianos En esa zona Creo que sí Que debe de seguir El proceso De levantamiento Y posterior Retiro De donde se encuentren En forma irregular No es correcto Que un ser humano Viva con su familia En casucha En situaciones De insalubridad Que a la vez Genera Situaciones de insalubridad A los vecinos Que eso es lo que Tenemos que procurar Pero respetando Sus garantías Constitucionales Como De ser avisado Y de luego Venir Y hacer el trabajo Pues ahí está Tu llamado A la dirección De inmigración Aquí Representada Por Ibario Rodríguez En cuanto a lo que Es tema haitiano Esa denuncia está Buenos días Buenos días Buenos días Fulvio Francis Francis Sí Fulvio Hoy estará Libre Porque está cumpliendo Unos compromisos Profesionales Fuera del canal Sí Francis Dígame Yo hice La oficina Que están Yo soy una persona Retirada De Estados Unidos Ah que bien Sí yo tengo Me gustó Esa propuesta Sí Interesante Sí Entonces Yo quisiera Ya yo estoy retirado Yo tengo 32 años Y quisiera Segurar Mi retiro Que yo tengo Aquí Correcto Pues yo tengo En una parte Pero quizás Yo estoy dudoso Sí Pero quisiera Segurar Claro En una Entonces No voy a decir No, no Sabemos Ya entendí Perfectamente Sí Eso no me perjudica A mí en nada Porque es mi retiro No para nada Al contrario Cualquier ahorro Que usted tenga Lo pueda Adquirir Lo puede Poner en bolsa Con un porciento Que muy Normalmente Es normal Que tenga Mayor rendimiento Que en el banco Eso hay que decirlo Porque Y son Con mucha seguridad Porque con empresas Y entidades Serias Y esto es una regulación Muy especial Y muy estricta Sí, ya yo estoy Tengo mi edad ¿Te ves? Claro Yo vengo aquí Paso cuatro Cinco meses Pero quiero asegurarme Pues pase por Palval ¿Dónde está la oficina? En la avenida Antonio Guzmán Fernández ¿Por quién puedo preguntar? Bueno Usted va ahí Porque no tengo bien El nombre Del encargado Pero vaya Que hay un personal Que fue presentado ayer Nosotros no No lo conocíamos A todos Pero sí vaya Que hay un personal Que le va a ayudar A canalizar Sus inquietudes Gracias por llamar ¿Aproximadamente Por estar en mi reserva? ¿Por ahí? No Frente Casi frente al colegio La Altagracia Muy bien Gracias Pues sí Miren una cosa Hoy temprano En la mañana Al llegar al canal Me esperaban Unos ciudadanos Y ciudadanas Para darme La información Y hacer la denuncia Y yo Y a través de nuestro Espacio Aportarlo Y esto va Para la policía Al comandante De esta plaza General Garavito Que lejos Que lejos De quererle Indirgar Cualquier Estereotipo O decirle Como le he dicho En muchas ocasiones A la dirección De aquí De ineficaz Es llamar Para que Haya un Poquito Por lo menos De voluntad Porque ya Están llegando A la desesperación Por la situación Que está viviendo En la avenida Caonabo A la altura De la curva A donde estuvo Antes La ferretería El viaducto De tres individuos De tres Desaprensivos Que a las tres De la mañana Cuatro de la mañana Se adueñan De ese lugar Siendo Atracadas Las personas Que cruzan En ese lugar Han llamado Inumerables Veces A la policía Y ellos Le han dicho Duerma tranquilo Que nosotros Vamos para allá Y están Esperando Todavía hoy Después de un mes De denuncia Que se asiste Entonces Comandante Garavito Mi mensaje Es Que dentro De la gestión No es como se inicia Es como se termina O como usted Pretenda Permanecer En el puesto Yo creo que San Francisco de Macorí Le ha acogido Y le merece Que de parte De ustedes Hagan una verdadera Gestión Para reducir El impacto Que produce La delincuencia En nuestro pueblo Este es mi mensaje Y lo vamos a tomar Como voz de la mañana La denuncia De los moradores Con preocupación Y dolor Porque han tenido Que escuchar Los gritos De personas Sin poderlo Enfrentar Pidiendo ayuda Y que no los maten Avenida Avenida Caonabo Subiendo Después del puente Detrás de la fortaleza Y a pocos metros De la entrada Hacia la urbanización Almanza Para que estén En específico Donde estuvo El viaducto Ahí está la denuncia A la policía A la policía Al ministerio público Y las autoridades Locales Que le diría Muy bien Mandar un mensaje De voluntad Con Reducir A paz Ese lugar Porque ya es Insoportable Lo que nos muestran Los vecinos Que hoy A las 6 de la mañana Estaban aquí En el canal Cuando pudieron salir Porque estuvieron Hasta las 5 y media Los delincuentes Hoy Muchas gracias Vamos a una pausa Y así inicia De mañana Aquí En la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De 2 años de garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Venga la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida Martín y Ana Disfrutaban amorosamente Sus cremosas habichuelas Con Dulce Carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó El último gin El último es mío El último gin es mío ¿De quién fue la idea de hacer la habichuelas? Mía fue la idea Llegó la temporada En la que harás lo que sea Por comerte hasta el último gin La temporada De las más cremosas Y sabrosas habichuelas Con Dulce Carnation Prepara las tuyas Porque no es lo mismo Sin Carnation Nestlé A gusto con la vida Ven al nuevo supermercado Por venir Y llena tu carrito Con las increíbles ofertas Con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas Nunca antes vistas Porque solo el por venir Puede hacerlo Supermercado por venir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco de Macorís En Aguarrandi Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos a tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserva el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi Somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno En calidad La suerte El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas Gracias por permanecer Con nosotros Aquí de mañana Agradecido siempre Por ustedes A todos los amables Televidentes Que nos sintonizan A esta hora Agradecerle Su sintonía Saludar a tantos Que nos expresan Que les gusta el programa Que se sienten Bien Al ver Nuestros comentarios Nuestras informaciones La forma en que abordamos Los temas Eso nos da A nosotros Mucha satisfacción Y sobre todo Nos compromete Porque Ese es el compromiso Que hacemos Cada mañana En De Mañana De llevar Información precisa Y veraz Pero sobre todo Con la responsabilidad Y el respeto Que Estar en un medio Representa Ya se escucha Vladimir Paul En las noticias Buenos días Vladi ¿Cómo estás Francis? ¿Cómo te amanece? Adiós las gracias Francis Que nos permiten El día de hoy Compartir En este día más De vida En este día más De nuestro compromiso Social De mantener A la sociedad Informada Como debe de ser Así que Bendiciones para ti Los tuyos Hermano Amén igual Bueno Mira Francis Ya rápidamente Entrando en materia De noticias En el ámbito Internacional Huelgas Y protestas Masivas En Francia Por reformas Unos Doscientos mil Manifestantes Tomaron las calles De toda Francia El día de ayer En un enfrentamiento Entre los sindicatos Y el presidente Emmanuel Macron Que podría ser decisivo Para su Agenda Reformista Vamos a escuchar Declaraciones Adelante Si el gobierno Mantiene el curso Como ha hecho hasta ahora Sin cambiar nada En su proyecto Si, iremos por una huelga amplia Ayer se hizo un llamado A los trabajadores de trenes Para ir a huelga El 3 y 4 de abril Sé que los trabajadores De trenes Tienen mala fama No pelean para defender Privilegios personales Que no son grandiosos Francamente Odearía trabajar en trenes Odearía hacer ese trabajo Con sus condiciones laborales Pero defienden la SNCF Y la SNCF Es un servicio público Somos usuarios No queremos ser clientes Señoras y señores Ahí está Ahí está Miren Fuerte protesta En Perú Tras renuncia Del presidente Los manifestantes Protestaron Contra lo que Ellos llaman Corrupción política En Perú Pero luego De la dimisión Del presidente Pedro Pablo Kuczynski Por su parte El vicepresidente Y actual embajador Peruano En Canadá Martín Vizcarra Llegó Para asumir El cargo presidencial Dejado por Pedro Pablo En el caso De que el Congreso Acepte su renuncia Y la vacante De su cargo Se haga efectiva Así que Ahí está Señores El momento En que este hombre Llega Miren Vamos al ámbito Nacional A nombre De Rancho Don Andrés Señores Que ya abre sus puertas Este próximo 14 de abril Rancho Don Andrés Rancho O Don Andrés Bar Restaurante Mejor dicho Don Andrés Bar Restaurante Gran inauguración Sábado 14 de abril Con el amarillo El prodigio Así como Fresh Clash Como DJ Y Nelson Tavares Y aquí de San Francisco De Macorís Gran apertura Gran inauguración Este sábado 14 de abril En la carretera San Francisco En agua En el kilómetro 7 De llaves Con el prodigio Don Andrés Bar Restaurante Reserve Llamando al 809 290 4800 Inauguración De Don Andrés Bar Restaurante Por allá En la comunidad De llave Todo el mundo Para allá Señores Miren La junta Asegura Que fue Un error Acta de nacimiento Bajo firma Del padre Rogelio El pleno De la junta Central Electoral Informó Que se trató De un error El caso Del acta De nacimiento En el que Rogelio Aparece Como padre De un declarado Según la junta En el acta Se hizo Contar Como padre Del declarado Al declarante Es decir El padre Rogelio Fungió Como declarante De la persona En cuestión Se limpia Entonces La imagen Del padre Rogelio En torno A estos señores Declaran Esa información Como falsa El tribunal Superior Anula La convención Que eligió A Miguel Vargas Presidente Del PRD Vamos a escuchar Entonces Declaraciones Adelante Materialmente El señor Miguel Vargas Maldonado Ya no es Presidente Del partido Dos Cualquier Ficción O ilusión Que se hizo Mediante la cual Transformó El voto Popular Por voto Delegado No existe Si él Quería ser Presidente Lo vamos a bien Recibir Si va a una Competencia Electoral Y la gana Mediante El voto Universal Y lo que se abre La puerta Es para que Lo que había Desaparecido Que era Democracia Interna En un partido Que es la bandera De la democracia En la República Dominicana Puedan hacerse Los procesos Democráticos A que el PRD Está acostumbrado Una sentencia Que constituye Un adefesio Jurídico En estas señores Miren Lanzan El operativo Semana Santa 2018 Las entidades Que conforman El COE En nuestro país Lanzaron Oficialmente Este operativo Semana Santa 2018 Vamos a escuchar Entonces Declaraciones Adelante El Centro De Operaciones De Emergencias Ejecutará A partir De las 2 de la tarde Del jueves 29 de marzo El plan operativo Unión Santa Por tu seguridad Y los valores Semana Santa 2018 El mismo Concluye El domingo 1 de abril A las 8 pm Este plan Está estructurado Para atender Dos variables Fundamentales Prevención En accidentes De tránsito Y asfixia Por inmersión Bueno señores Ahí está Miren Ya entrando Entonces En el ámbito Local Regional Vamos a ver Señores Denuncian Ola delincuencial En Pimentel La delincuencia Está arropando Las calles De Pimentel Ay mi madre Vamos a escuchar Entonces Declaraciones De Residentes En ese municipio Adelante No se puede salir A la calle Por ningún lado Porque en cualquier esquina Atracan a uno Es muy raro Los motores Con cuchillo en la mano Por lo menos Que la policía Salga Para la calle Debe Y que si hacen Para la policía Que manden más Al detrás De policía Y tiren para adelante Porque este país Está peligroso Es que voten Por El hombre ese Que viene Ahora Acabando Trujillo Es por ese Que batalla Para que mate Dos o tres O sea Que tú quieres Que hagan Con los lazones Es aquí Que los fusilen Que los maten Que los maten Por el Pimentel Yo veo a ustedes Demasiado Pesteño Para la ola De delincuencia A la cual está Arropando el pueblo De Pimentel Yo lo que puedo Soltar Y a la máxima Autoridad De Pimentel Es que acudan A San Rocito Macorí Del mayor De la policía Para que le den Un esfuerzo De tal manera Para que Pimentel Pueda vivir Más tranquilo Debe haber mano dura La policía Que trabaje Y que se cambie En esa forma Que tienen Que creen Que nada más Es que pularnos Que yo qué Si no Dale para abajo A tú Es que haga lo mal Antinarcóticos Ocupa drogas Durante operativos En San Francisco De Macorís Y otros municipios Ahí está la droga Incautada Por la policía Escuchemos entonces Declaraciones Adelante En el día de ayer Miembros de antinarcóticos Realizaron un operativo En la sesión El Torso Del municipio De Arenoso Lugar donde opera Un punto de distribución De droga De un tal Pito Resultando Detenido El nombrado Felicito Celestino Mercedes Alia Pito Quien reside En el sector Los estudiantes Del municipio De Arenoso Por el hecho De ocuparse De 33 porciones De un polvo blanco Presumiblemente Cocaína Con un peso Aproximado De 78.1 gramos 58 porciones De un vegetal verde De origen desconocido Presumiblemente Marihuana Con un peso Aproximado De 91.9 gramos También se le ocupó Una porción De un material Rocoso Presumiblemente Crack Con un peso Aproximado De 12.9 gramos Aún no determinado Por el INACI Miren familiares De Elizabeth Taveras Y de bienvenido Ambos muertos En vestido Por un vehículo En la carretera De Honduras Piden justicia Y que este hecho Caramba Quien lo mató A ambos En vestido ¿Verdad? Que caiga Todo el peso De la ley Sobre ellos Escuchemos Resorto A las autoridades Que vengan Para que hagan justicia Para que esto No se quede así Porque no fue un perro Que mataron Fueron dos personas No se sabió nada Tú sabes Hizo lo que pedimos justicia Información Que dicen Que sea un carro Pero no tengamos Todavía la prueba Pero Ellos tienen que trabajar Y mejor la justicia Para que nos ayude En este caso Que no quede impugna Que se declare Ese caso De nosotros Que haga justicia Que busquen Que me busquen El hombre Si a Elizabeth Y a Bienvenido Tavera Bueno señores Ahí está Miren Denuncian Mal estado Del puente En Pontón Esto es un gran peligro Para los conductores De vehículos Y para todo el que transita Por esa vía Ese es el puente Que está por allá Antes de entrar a Pontón Ahí Ahí mi madre Miren la baranda El gran peligro Que esto representa Los conductores Tienen temor Así que vamos a escuchar Declaraciones de residentes En esa zona Adelante Arreglar ese puente Porque está Muy en peligro Y mucha gente Ha chocado por ahí Tienen que ponerle Algo más fuerte Que pueda aguantar Usted ve Claro muchísimo El otro día vino Un camión De un haitiano Ahí Y Estuvo ahí por ahí Claro Ahí pasa mucho accidente Mucho 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 Bueno que Obra Pública Todavía no ha tenido La dignidad de venir Ni siquiera revisar eso Porque ve cómo se fue Esa barandilla Ahí Increíble Inminente Entonces Río Cuando hizo la crecida Que pasó por encima De la calle Se llevó la La tierra Y la barandilla Se fue No tiene muchos años Que está En ese problema Cuando Río Subió hondo Un camión Una vez se accidentó Por ahí Ha ocurrido accidentes Acidentes Que arreglen Que arreglen Estos puentes Y los caminos Están en malas condiciones También Campos Intransitales Intransitales Solamente no es De la ciudad Que te van a reparar El campo también Si usted ve la baranda Se la han llevado Como tres o cuatro veces Últimamente Y si no Carro Están dentro Dentro De la finca Porque no tiene Porque no tiene algo Que lo sustenta A veces cuando está Lloviendo Esa curva Es muy peligrosa Bueno señores Ahí está Miren Veinte años De prisión A Greini Porque él va Veinte años El tribunal De parte De parte de lo Acontecido anoche En este juicio Que en esta audiencia Que se extendió Hasta alta hora De la noche Ahí está Marlin Marlon Y Henry Implicados En este hecho Vamos entonces A escuchar Declaraciones Adelante Esta es la razón De ver Se presentó Una recusación A última hora Que ha sido Ingenitado Conocerlo Luego En una actitud De franquio De exprecio A la nota Que debe De presentar Todo el acuerdo Pero que ya Estamos dispuestos A venir Y ven En la audiencia Que esa era La crónica De una mujer Que anunciaba Y que la jueza Era Santiago Como la obra De la crónica De una mujer Y que vinieron A esto Porque no tienen Argumentos Málidos Para enfrentar Esta situación Y se recubre A la chicanería Purita Por eso vino Hoy en equipo Que los trajo Cándido A su mujer ¿Fue recusada Finalmente La magistrada? Bueno, que se va a hacer La recusación Y que ya Demitió el proceso A recuartos ¿Qué alegan ustedes Ante la recusación? Las alegadas Son malenguadas Porque no No mueren Bueno, ahí está Señores Así que Vamos a esperar Entonces El próximo lunes Para ver ya Los resultados De lo que ha Acontecido 14 de abril El amarillo El amarillo El prodigio En la gran apertura De Don Andrés Park Restaurante Señores Todo el mundo A disfrutar De este gran fiestón No te lo pierdas El prodigio Estará acompañado De Fred Class Y Nelson Tavares Y Nelson Tavares Carretera San Francisco De Macorís Nagua En el kilómetro 407 En la comunidad En la comunidad De Llaves Llame ahora mismo Para reservaciones Al 809 290 4800 Gran apertura Gran inauguración De Don Andrés Bar Restaurante Este 14 de abril En llave Así que No te lo pierdas Con el prodigio Que bueno Ahí está Miren señores Y recordarles A todos ustedes Que el agua Número uno En consumo Para todos los nordestanos Es agua Randy Light 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio La número uno En preferencia En consumo De todos los nordestanos Es Agua Randy Light Francis Él fue merecedor Del máximo galardón De Soberano De premio soberano En nuestro país Wow Ese merengue Me fascina Francis Increíble Me acuerdo a mi época De Francis El negrito de Villa Sergio Varga Galardonado Reconocido Con el gran soberano El negrito de Villa Sergio Súbelo Rafaelito Oye Francis Óyeme ¿Qué pieza? ¿Qué pieza Francis? Ahí, 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 ahí Año 87 Por allá Oye, esas letras Francis Precioso Puedes gozar Todo aquello que ve Porque ella ¿Y la que está por allá? Como si nada Como si nada La quiero a morir Entregado Francis Óyeme Te la luciste Francis Dime Es un merenguito De salón Definitivo Es un merenguito Para tú Enamorar tu pareja Para tú Mirarle a los ojos Y para bailarte En Francis Mira Francis Óyeme Serenito, ¿verdad? ¿Cómo es? Un mosaico Es un mosaico Francis Mira Aprovecha y saluda A Raquel Para que se integre A ese momento Tan Tan emotivo Del viernes Que hoy lo sabemos Todos Raquel Hola hermano ¿Qué tal? Buenos días Compídeselo Para Rafaelito Súbele Rafaelito Hermano La vida Y el amor También Ahí está el negrito De Odilla No perdamos Pero Por Dios No perdamos Nuestra identidad Y ese Ese Inmaterial Como es el merengue Que es reconocido Mundialmente Así es Le hemos perdido Francis Y le estamos perdiendo Los medios Tienen que hacer Un esfuerzo De transmitirnos Cada día Esos merengues Francis Dímelo Yo me voy Pero antes de irme Déjame Pedirle A toda la ciudadanía Al nordestano Completo Que tengan un feliz Fin de semana Bien Espero que nos encontremos El próximo lunes Dios mediante Dios por delante Y antes de irme Yo quiero que usted Y Raquel En conjunto Se lo pidan Ustedes a Rafaelito Vamos a ver 1, 2 y 3 Súbele Rafaelito Bye bye Súbele 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 Ahí está el negrito De Villa Raquel Bueno, buenos días Buenos días Buenos días Raquel Te recibieron Fabuloso Bueno Te recibieron Te recibieron así todos los días Yo creo que sí Que vale la pena Así recordamos un merengue cada mañana De esos de los 80 Que te pones a vibra Que te recuerdan tu infancia Tu infancia Tú eres Mi juventud Mi adolescencia Adolescencia La verdad que Y nos ayuda a nosotros A transmitir De una forma distinta Lo que tenemos que analizar Que son las cosas que a veces Nos impresionan de las noticias Que no nos alegran Así es Pero reconocer al negrito de Villa Nuestro Sergio Vargas Con ese soberano Merecidísimo En su 35 aniversario de la música Ejerciendo este arte Tan hermoso como lo hace Bueno Fue diputado No pudo hacer mucho ahí Pero Y se le conoce por su estilo Tan respondón Y a veces Medio mal creadoso Pero así lo queremos Por el talento Que tiene la humildad Claro que sí A la política Ha reclamado obras Prioritarias de su pueblo Y es eso Él era un representante Aunque era del país Era un representante De Villa De Villa Perdón De Villa El Torito De Villa Así es Y creo que Válidamente Logró Muchas reivindicaciones Perentonias De ese pueblo Y yo creo que es válido también Claro que sí Y como artista Envidiable Completo Nuestro Sergio Vargas Enhorabuena Bueno Hoy es día De Nuestra Señora De los Dolores Así es Muchos dolores Tenemos los dominicanos Sobre todo Por la falta de atención A nuestras necesidades Sobre todo Por forma De incomunicación Por forma De no convivencia Normal Con nuestro hábitat Dolores Que nos causamos Nosotros mismos Pero que nos causan También Relacionados Vivimos en un mundo Donde debemos Sobrellevar Entonces La Virgen De los Dolores Hay dolores Que son físicos Otros Son dolores Espirituales Que sentimos No dolores Que a veces Son mucho más Fuertes Pero para eso Que están padeciendo Dolores Por problemas De salud Como nuestro hermano Víctor Puntiel Que a partir de las 7 De la mañana De hoy Se le estaba Practicando Bueno Ahora les cuento Justo Se estaba pidiendo En el día de ayer Oración Por él Porque a las 7 De la mañana De hoy Se le habría Hecho el procedimiento Primer procedimiento Para estabilizar La presión Es una Denervación renal Para colocarle Un catéter Cuyo luego Bajaría la presión Y mantenerla estable Para en un par de semanas Introducerle una prótesis Que cubrirá El daño De la aorta En ese procedimiento Está nuestro hermano Víctor Puntiel Comunicador Relacionista público De esta empresa Así es Nuestro hermano Víctor Le deseamos Y que Dios pase Su mano sanadora Que ya lo ha hecho Ha demostrado Que su presencia Y En él Así Esperamos La La buenas nuevas De que todo haya salido Como esperábamos Así mismo es Bueno El bloque de noticias Es amplísimo Muchas informaciones Importantes Para compartir Raquel Entre ellas Vimos en el ámbito Internacional Dos Dos informaciones En Francia La protesta De Por reforma A Macrín Sobre Las reclamos Que vienen Haciendo los trabajadores Del ferrocarril Del tren Son sectores Que uno no escucha En muchas ocasiones Sus Quejas Pero ahí están Ahí Francia Estuvo Y lo hacen De una forma Muy pacífica Normalmente Pero Se observaron También Los Los ánimos Porque es Normal Las fuerzas De control Debieron De estar Ahí al frente Vemos Ronturas De cristales En establecimientos Y en fin No es No es No es No es común Pero Se da Así es Sobre todo Donde hay tanta gente Reunida Donde no se pueden Controlar Los ánimos De cada uno Comienzan Pacífico Como debieran ser Casi todas las protestas ¿Verdad? Ese sería el mejor método Pero ahí Hay diferencia De República Dominicana Se involucra La gente Protestar Por sus derechos Aquí los dominicanos Nos gusta Criticarlo Desde lejos A los que se Lanzan Se esfuerzan Por luchar Por los beneficios De la mayoría Nuestras Diferentes Necesidades Entonces Ahí están Ellos luchando Por esas reformas Para mejoría De ese sector Pero Así que En Francia Bueno Aquí en República Dominicana Sí Muchas informaciones Definitivamente Que la que Llama poderosamente La atención Es el Que Nos informan Que el Tribunal Superior Electoral Anuló La convención Que Ratificaba Por cuatro años En la presidencia Del PRD Partido emblemático Fundado por el profesor Juan Bosch Abandonado por el profesor Juan Bosch Por todo lo que Surgió A raíz De la Postdictadura Y que No pudo Contener Y por su formación Ideales Lo abandonó En el año 73 Y formó El PLD Que A la fecha Está Gobernando el país Y que tiene Como aliado Principal Al PRD Que hoy Nunca se ha pensado Eso era lo Impensable Lo impensable Porque Danilo Ha hecho lo que Nunca se ha hecho Los contrarios Entonces unirse Si es para el bienestar De la nación En hora Bueno ojalá Si unieran Todos los partidos Políticos En ese sentido Pero no ha sido Así No ha sido Demostrado Pues esa asamblea Que fue anulada Fue la realizada En el 3 de diciembre Del 2017 Y le ha dado El Tribunal Superior Electoral 70 días Para volver a realizarla Correcto Tomar la decisión Entonces ha anulado Todas esas consecuencias De que el propio presidente Del PRD Partido Revolucionario Dominicano Miguel Vargas Maldonado Entonces su categoría O su calidad de presidente Está en tela de juicio En este orden Sí Y que esa convención Que lo escogió a él A Francisco Antonio Peñaguaba Como secretario general Del periodo 2017-21 También en esa misma Fue designado Rafael Vázquez Como secretario nacional De organización Peggy Cabral Presidente en funciones José Leonel Cabrera Nene Presidente ejecutivo Y Junior Santos Presidente de la comisión Nacional Conjunta Así es que ahí están Vamos a ver En lo adelante Las reacciones Bueno Ya yo estuve Escuchando Y por la red Un comunicado Que hiciera Esa dirección Del PRD actual Donde prácticamente Desconocen Que ellos son Electos Válidamente Y que Nada ni nadie Lo detendrá Es decir Prácticamente Le abren Un El tribunal Está ahí pintado Un espacio A la población Como un mensaje Muy funesto De que el sistema De justicia Y los poderes De la justicia Que están establecidos Precisamente Para dilucidar Y resolver Los problemas Que surgen En los partidos Es el tribunal Superior electoral Conformado Por nuestra Constitución De la república Entre Como lo hemos Llamado Las altas cortes Este pertenece Al sistema De altas cortes Suprema corte De justicia Que administra En definitiva La justicia Dominicana Y estos órganos Superiores Que son vinculantes Sus decisiones Y por ende Ratifica Y reafirma La forma En que deben ser Convocadas En los partidos Las distintas Convenciones Ellos hablan En el dictamen Que la convención Extraordinaria Convocada por un órgano Irregularmente Convocado Deviene también En nulidad Están mandando Una señal Mientras que el tribunal Superior electoral Manda una señal De ordenamiento Y de regulación De actuar En base a ley En base a los reglamentados Le está mandando la señal A todo el sistema Político Dominicano Para que de igual forma Así lo hagan Suba el remojo Porque tienen que Trabajar En base A los reglamentados Entonces Ahí Esa nulidad De esa asamblea Ese es el mensaje Que le mandan Mientras que Por el otro lado Ellos Las reacciones Que hacen Entonces Es muy mal mensaje Que mandan De querer imponerse A la fuerza Pero funesto Eso lo pone a ellos En desventaja Ante el pueblo Que debe observar En que forma Han pretendido Y creo Entonces Y reafirmo Que Valido Entonces Yo como ciudadano De que ciertamente El tribunal Dio en la diana Tarde Pero Dio en la diana Porque si Esa es la reacción Me dice A mi Que ha devenido En una serie De violaciones Constantes Y Ahora Lo reafirman Cuando Desconocen La decisión Que es Vuelvo y repito Vinculante Del tribunal Superior Electoral Esto debemos Darle seguimiento Y el pueblo Debe estar observando De la forma En que se comportan Esta clase Política Hoy cuestionada Y que tiene Una sentencia Que le impone Hacer Algo Esperamos Que a la vez No pretendan Desde su Posición Dañar La imagen De una decisión Usted si Tiene la oportunidad De recurrirla En esa parte Serán sus Propias Decisiones Mira Raquel En otro orden Es interesante Que hoy En Perú El parlamento Estará Conociendo O debatiendo Si acepta O no La renuncia De PPK A la presidencia De hecho El virtual Presidente Que es el vicepresidente Que realizaba Trabajos Como diplomáticos Ya llegó Al Perú Pedro Pablo Kuczynski PPK PPK Si así que Pedro Pablo Kuczynski PPK Así es En la parte Que tiene que ver El parlamento Que es Que es Masivamente Opositor Se da un caso Interesante Que yo advertí Ayer Una cosa es Que haya Separación De poderes Y haya Un equilibrio Entre Órganos Y que el congreso O el parlamento Como es allá Sirva De contrapeso A las acciones Del Ejecutivo Pero también A veces En estos países Que tienen Las medidas O mecanismo De revocación De mandato Por cuestiones Graves En el gobierno Y que no es Directamente Emanado De un tribunal En un juzgamiento Válido Sino que procede De activismo Político Y de pruebas Que dice El presidente Renunciante Que fueron Manipuladas Y están Indirgándosela A personal De él Y de su entorno Como procuradores De sobornos Para conseguir Que se Favoreciera Con el voto Parlamentario De algunos sectores Que aunque no son Parte del mayoritario Lo podrían ellos Conseguir A través de Facilidades De obras Y en otros casos Pagos En efectivo Eso Tiende a Poner Valo en remojo Del sistema Democrático En el mundo Y en esta parte De Centroamérica Y Suramérica Y en el Caribe Correcto Que nosotros No tenemos Esa Esa Estructura Definida Así es Cambiando Volviendo aquí A República Dominicana Y justo a San Francisco De Macorís Dando seguimiento En el caso De Emily Peguero El día de ayer Al menos seis horas Duró El conocimiento Del anticipo De la prueba Que varios Incidentes Provocados Según El Ministerio Público Según el fiscal De acá Reyes Victoria Y el abogado Hopperman Ha dicho Que han sido Incidentes Provocados A breve No por desconocimiento Ni por irregularidades Sino que están provocándolo Para que el caso Entonces no se conozca Y no se escuchase Las declaraciones Del bully Están dándole vuelta Y creando barreras Obstáculos Para que no se escuchen Sus declaraciones Eso es lo que han dicho Estos dos actores El abogado De la familia De Emily Y el Ministerio Público Representado por El Reyes Victorio En el día de ayer Empezó en horas de la tarde Y cerca de las A las dos de la tarde Diez de la noche Más o menos Por ahí Entonces Hubo que cesar Y reenviaron Para el próximo martes Para el próximo martes Es decir Que ayer Precisamente Teníamos audiencia En ese tribunal En la mañana Terminamos alrededor De la una de la tarde Y ya se preparaban Para recibir Esta audiencia De anticipo de pruebas Anticipo de pruebas Fíjate algo El bully ya se comporta Como el testigo estrella De fortalecimiento De la acusación Que ya presentaba Por el acuerdo realizado Por el acuerdo realizado Y obviamente Que simó Es un ducho Abogado penalista De la República Dominicana Cándido Y que Ha establecido Desde su origen Desde su llegada Al caso Una serie De mecanismos De desvirtuar Lo que ha sido El proceso Que la población Y dilatarlo Lo más que se puede No, no Y denigrar Las actuaciones Lo lleva al año 40 Si fuera por él Así poco a poco Denigrando las actuaciones Bajándole la La temperatura Al pueblo En un sentido De la palabra Una estrategia Un poco No muy efectiva Porque el pueblo Está muy atento A que caso Emely Llegue a las últimas A las últimas Consecuencias Y creo que debe ser El caso estelar Del Ministerio Público Local Claro que sí Y de la población Que aspira A ver El ver De una vez y por todas En condena A estas personas Que ha traído Tanto dolor Y tanto Estupor A la población Franco-Macorizana Y al país Y al mundo Porque el caso Emely Ha calado Internacionalmente Internacionalmente Con toda razón Por la forma tan Sí Esperamos que Dolorosa Que ya se le dé La oportunidad De pataleo Y de Y de Estrategia Yo creo que Se va a ver muy Muy a la clarona El chicanero Defiendan a sus clientes Defiéndanlo Con toda la ley Con más elegancia Con más dignidad No retrasando El proceso Para 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 qué Porque al final Se hará justicia Todo el mundo Está pendiente Raquel No creo que Bueno Tendrán que demostrarse Las pruebas De un lado Y de otro Por supuesto Y ya Son de esas cosas Que uno piensa Y dice Bueno Por más que brinque y patale Está dado todo Muere aquí Como la canción aquella Sí Está dado todo Porque fíjate algo Por más que brinque y salte Esa niña Esa niña Que lamentamos El modo En que fue Dos muertes Sí Dos muertes Digo que tenía ella Un O su madre Y su padre Y todo lo que envuelve La vida familiar Y espiritual Una fortaleza terrible Sí Al punto Que yo digo Que no lograron Sacarla del perímetro Cercano a San Francisco De Macro Y cuánta gente No desaparece Y es eso Lo que también tiene Que no está dentro Del ámbito De la vista humana O del pensamiento Es ver Cómo sucedieron las cosas Y cómo se han ido Desenvolviendo Correcto Las cosas Así es Mira En otro orden El padre Rogelio Recibe ayer Y el país La información Del pleno De la junta central electoral Que al revisar El acta En que aparece Como padre Ciertamente El padre Rogelio Fue declarante Y yo como abogado Le puedo decir Que ha declarado Más de miles No yo no he declarado Más que a mis tres Ah ya Él Ha declarado Más de mil Sí No Yo como que Sí Pero mira Tú no puedes tener mil Hermano No jamás Mira una cosa El padre Rogelio Recibe ayer Esa información Y el país Para desmitificar El tema Y sobre todo Para aclararlo Puesto que Como abogado Le decía Reconozco que Cantidades Inúmeras De actas Son Por error Material involuntario En este caso Fijado como padre A los declarantes Hay tíos Hay abuelos Hay amigos Hay vecinos ¿Eh? Antes usted sabe eso Incluyendo Que hay padres Biológicos Que aparecen Yo tengo un caso Que aparece como Declarante Y no como padre Y es el padre Ya Y pone como Como madre Y él no mandó El compadre Sino que No fue Y aparece entonces Como declarante Hijo de la señora Fulana de tal Por lo tanto Es la madre Del nacido vivo Y el padre Que están involucrados El producto Como le llaman En las clínicas Debieran cambiar el término Ser humano No Porque es una tendencia De la política Esta De la política Esta De aborto Que pretenden Socializar Que es un producto No un ser humano Porque Donde tenemos La partida Por encima De esos Que piensan Que es correcto Es que se le da Como dice La constitución Dominicana Desde la concepción Hasta la muerte Porque ya Se reconoce Que desde que Hace su primera Aparición Es un ser humano Por supuesto Y se protege Hasta la muerte Pero no por Inducción Ni por Fuera de la ley Entonces Bueno Entonces el padre Rogelio En definitiva Se aclara De que no es Padre De un niño En el cual Es Él el declarante Que le estaban acosando Que le estaban acosando Bueno Raquel Ya más adelante Tendremos Nuestra Tablet Del programa Para dar Salutaciones Amigos Que diariamente Mandan Pero tenemos Que decirte Que en el En el día De ayer En la noche Aquí Cerquita Tuvimos Un compartir Y es que tuvimos La visita De varios Santiago Diagueros Que son productores De cigarros Presentando La primera fumada En la casita De Juan Frente a obra Pública Aquí Y estuvo Con nosotros Un invitado muy especial El senador Amilcar Romero Que es un conocedor Y sobre todo Un fumador De puros Y de hecho Me regaló uno Que Que le Obsequian Cada año Y este es el Obsequio 69 Del senador Y es un ábano De verdad De alta calidad En el mundo Y que Allí Tuvimos La oportunidad De escuchar Las explicaciones De cuando Se hicieron Los trámites O la O la lucha Para darle A el sector Tabaquero De la República Dominicana Y sobre todo De cigarros De alta calidad La posición Que hoy Tienen En el mundo Y es un sector Que estamos Viendo Muchos Muchos recursos A nivel mundial Ya más adelante Vamos a presentar La foto Y vamos a dar Los créditos De los Visitantes Santiago Productores De sus compañías Estuvo La verdad Que una cantidad De amigos Compartiendo Excelente Agradecer también La invitación Que nos hace La iglesia Cristiana Emmanuel Nos están invitando A la rueda De prensa Que estarán Realizando Con su invitado Especial El actor Y comediante Raymond Pozo Quien estará Hablando De su película Hermanos Para nosotros Será un placer Contar con su presencia Lugar Iglesia Cristiana Emmanuel Carretera Las Cejas Número 23 El día 25 A las 9 De la mañana Así que Muchísimas gracias A los pastores Josué Y Reina Tineo Muchísimas gracias Bueno Sepan que va No como Comediante No La testimonio Ahora Sino como Testimonio de vida Y la película El hermano Es religiosa Fíjate Aquí llegamos Tenemos también De INEME Instituto de Especialidades Médicas Del Nordeste Tiene el honor De invitarte Al acto de bendición De inauguración De su unidad Integral De Homo 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 Oncología Y Especialidades UNI OVNI De la unidad De gastro Diagnóstico Adultos Pediátricos Que se celebrará El próximo Sábado 24 De marzo A las 4 de la tarde Invita La directiva Instalaciones De INEME Aquí en calle Colón Esquina Arriba San Francisco De Macorí Enhorabuena Porque veo Que tiene Especialidades Novedosas Necesarias Necesarias Va creciendo Líneamente Así es Enhorabuena Felicidades Felicidades Nos vamos a una breve pausa Señora Retornamos con más Aquí en de mañana No le cambian Quédese con nosotros Aquí en la óptica Máxima visión Le estamos dando la bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas una montura De dos años de garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro de cenaza Y te regalamos la montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión Martín y Ana Disfrutaban amorosamente Sus cremosas habichuelas Con dulce carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó El último gin El último es mío Ah, el último gin es mío ¿De quién fue la idea de hacer la habichuelas? Mía fue la idea Fue mía Llegó la temporada En la que harás lo que sea Por comerte hasta el último gin La temporada de las más cremosas Y sabrosas habichuelas Con dulce carnation Prepara las tuyas Porque no es lo mismo sin carnation Nestlé A gusto con la vida El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer filas Ni tapones Desde tu casa u oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos o data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro de Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-200-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK-150 Un motor Burr superior Y que lo conocen En la bolita Del mundo Con un diseño Aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Y cuando te vayas A comprar un motor De respeto Compre un Kiwi RK-150 No compre Burr Bajo representa Y tribuía Por Moparinsa Si compra un Kiwi Te lo garantizo yo Que dite un palo Permíteme mostrarte Por qué somos La cadena de gimnasios Más importante del mundo Si buscas rutinas Hechas a tu medida Tendrás a tu disposición Un grupo de entrenadores Personales Certificados Y altamente capacitados Y para completar Tu experiencia Disfruta De nuestras clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos Goals Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce Tu propia fuerza Durante décadas Hemos acumulado Experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos Las más modernas instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro médico Doctor Ovalde Su salud Y manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confié En manos expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento facial Usando ácido Y alurónico Un procedimiento sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al centro De medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Raquel Sí Aprovechar en este momento Que debimos Debimos hacerlo Porque lo recibí en tiempo Para que antes Fuera el niño Domingo Hernández Para la escuela Pero lo vamos a felicitar El niño Domingo Hernández Está de fiesta de cumpleaños Es hijo de Domingo José Hernández Andújas Y ahí le felicitamos Que está de fiesta de cumpleaños Sus padres le desean Mucha vida y salud Y que sea un hombre de bien Pero ya cuando llegue la tabla Le vamos a presentar la foto Gracias Como no hay estas felicidades Y la música indica La edad del niño Correcto La edad del niño El flaco está en eso Así mismo es Por supuesto Agradecer a Siana Siana donde vestir La moda cuesta menos Me da un fin de cada día Es gracias a Siana Nos encuentra en la calle El Carmen Esquina Papi Olivier 809588 2395 Todos los atuendos Para Andar Murrija Regia En toda ocasión Y bueno Esos trajes de baños Espectaculares Que quieres lucir En esta semana santa Semana mayor Si te vas de vacaciones Pues allá lo encuentra todo Esa ropa de baño Espectacular Los sombreros El calzado Todo Siana Donde vestir La moda Cuesta menos Bueno a mi me corresponde Decirle Que para buscar un vehículo Y irse bien montado Vaya y Quiere comprarlo Vaya a Gordo Automall Te ofrece todas las marcas De carro y jipetas Recién importadas Gordo Automall El dealer Que llegó para montarte En la máquina Que andas buscando Dale En velocidad Y llega A Gordo Automall En la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo San Francisco De Macorís Y los teléfonos 8092943090 Ya sabe Gordo Automall Así es Recordarles también A ustedes A Nutri Beauty Centro de Medicina Estética Y Nutrición Y Nutrición Estamos aquí Cerquita de Telenor En la calle San Francisco Tres José Reyes E Inver Ahí están los productos Que producimos De manera orgánica Bionaturic Organic Skincare 829-497-9091 Para que nos mande Un whatsapp Y nos escriba Estén en contacto Con nosotros O nos llames Para mayor información Producimos jabones Totalmente orgánicos Así como también Crema Para el cuidado De la piel Nutri Beauty Centro de Medicina Estética Y Nutrición Bueno Y decirle a ustedes Que Ozon Nature Es la clínica Que atiende Sus afecciones De salud Y las resuelve De forma natural Allí aplicamos La terapia del dolor Ozonoterapia Quisionología aplicada Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe En segundo nivel Módulo 29 El doctor José Tejada Junto a un equipo De profesionales Les esperan Su teléfono 809-294-6426 Ozon Nature Es la clínica Que trata Y resuelve Sus afecciones De salud De forma natural Y Ancorneil Bar Me cuida mis uñas Hágalo usted también Visítenos en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A 809-744-5A 5910 Ahí estamos Para brindarte Nuestros mejores servicios También recordarle Óptica Máxima visión Solo marcas Solo prestigio Ubicado en la calle Castillo Esquina La Cruz Acá en San Francisco De Macorís Con el teléfono 809-588-7675 No juegue con tus ojos Óptica Máxima visión Vaya Busque sus lentes De acuerdo a su personalidad Por supuesto Para que ande Bien Cuide su vista Y también Tenga las monturas Más modernas Óptica Máxima visión 809-588-7675 Bueno Supermercado Almanzar Les recuerda Que no tienen que salir De las Guaranas Eso le habla A los guaranenses Y a las zonas aledañas Que vayan a Supermercado Almanzar Que allí lo encuentran Todo Departamentos De bebida De cuidado personal Electrodoméstico Restaurante En fin Todo lo que usted busque En un supermercado Lo encuentre en un mismo lugar Supermercado Almanzar Calle principal 34A Las Guaranas Tan nuestro como Las Guaranas Y les recuerda Que acepten Tarjeta Solidaridad Así es Importantísimo Bueno Los mensajes que nos llegan Del Whatsapp Rafael Lías Juan Bosch Dice que él se perfila Como la mejor propuesta Del partido De la liberación dominicana A la alcaldía Por San Francisco de Macorís Bueno Él dice eso Él es parte de ese partido Y es un municipalista Y aspirado ya varios Fue seguidor William Hernández William dice Vamos a ver Es un listín Medina gana Premio Internacional De Periodismo La periodista dominicana Eliana Medina Notificada Sobre su escogencia Para recibir el premio Periodístico Que otorga La embajada De unión europea Y el colegio dominicano Periodista De nuestra república Dominicana Por el reportaje Víctimas de tráfico La dictadura moderna Del tiempo Y el dinero También dice Apunta William Que hoy a las 5 de la tarde Habrá un interesante Conversatorio Sobre la doctora Y dirigente revolucionaria Hilda Gotro En las oficinas Del licenciado Miguel Medina Detrás de los bomberos Nos agradecemos A esta actividad Ahí está Ahí está anunciada William Hernández También nos escribe María Núñez Si los malos Supieran Que es buen negocio Ser bueno Serían buenos Aunque sea Por el negocio Facundo Cabral Cierto Quinti Sances Manda varios vídeos Gracias Quinti Emil Peralta Nos manda esta publicidad Del 31 de marzo Tiene alto De Chabón Aquí un concierto Un tours Como él siempre organiza Saliendo de acá Un tours full Dice él Desde San Francisco De Macorís Incluye tickets Transporte Más hotel Ahí está Francis Estamos viendo en pantalla Ahí está el joven Hijo de Domingo Hernández Que es El mismo El chofer de Gigi De la vicealcaldesa Que está de fiesta De cumpleaños Este domingo José Hernández Andújar Felicidades para él Que sea un joven Un hombre de bien Así mismo es Que sea un hombre de bien También nos escribe El número que termina En 0695 Nos da los buenos días Dice Francis Que es un fiel Y televidente de nosotros Gracias Feliz día para usted también Igualmente Bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica Nos manda una postal Con mensaje de Romanos 154 Muchas gracias Bienvenida Nos escribe De Yanira Almanzar Quiere que le feliciten Al licenciado Rolando Paulino Por su cumpleaños De parte de toda la familia Así que Rolando Paulino Felicidades Bendiciones en su día Profesor Jean Paredes Bueno antes Ok Ya el de Francis Lo dimos Jean Paredes Nos pasa esta información Dice que Luego del pasado Encuentro con las autoridades Provinciales Y municipales Ya el cuartel No está a oscura Fue dotado De inversor De cuatro baterías Gracias al alcalde De Castillo Jaime Camilo También garantizó El combustible Para el patrullaje Y aún faltan más Acciones positivas Para enfrentar La delincuencia En Castillo Ahí manda las fotos De la reunión Donde estuvo presente También Reyes Victorio Interesante Y el director De la policía Acá del comando Noreste Garavito General Garavito Ahí está Muchísimas gracias Jean Por usar nuestro medio Como siempre Para dar estas informaciones Hay recordar Bueno hoy en la mañana De hoy tempranito En la mañana Cuatro de la mañana Salió la caminata Penitencial El punto de partida Fue frente al colegio La alta gracia A las seis de la tarde Vamos a estar todos En el centro parroquial La parroquia Sagrado Corazón de Jesús Los siete dolores de María En el centro parroquial Y a las siete de la noche Será la eucaristía Este domingo Próximo domingo Pasado mañana Es el domingo de Ramos Inicia la semana santa Semana mayor Y a las ocho treinta De la mañana Será la bendición De los Ramos En el parquecito La fortuna De acuerdo a la programación De nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús Nueve de la mañana Eucaristía En el centro parroquial Los responsables son La comunidad Divino Niño Y la fortuna Y Bonilla Ya para el lunes Tendremos el retiro De nosotras las mujeres A las siete de la noche En la Casa Belén Pero antes Seis treinta De la mañana A la celebración De la palabra Cada día vamos a estar Recordando la programación Así es A toda esa comunidad Raquel Tengo que Ponerte al tanto Que esta mañana Cuando llegué Al canal ¿Sabe algo? Había un grupo De ciudadanos Esperándonos De la comunidad Que ya el productor No había pasado La información Porque ellos han llamado Al programa De la comunidad De la avenida Caonabo A la altura Para que la gente Tenga una idea Donde estuvo La ferretería El viaducto Hace muchos años Que hoy es un solar Que tiene una En la subida Cuando uno va subiendo Después del puente De la fortaleza Correcto Ahí A las tres de la mañana A tres y media Acostumbran Y ciertos días Como anoche jueves A pararse Tres delincuentes Encapuchados Atracar Entre ese espacio Y que ya la comunidad Más de un mes De denuncias Está impotente Y el mensaje Agaravito A nuestro comandante De la policía Lejos de buscar De Atacar O de Minimizar Su valentía O su valor Como Policía Creo que debemos Es de recibir De usted La El mensaje De esa voluntad De resolver Este problema Aunque mínimamente Se puede notar La El despliegue Policial Pero sabemos También que No hay La dotación Necesaria Pero caramba Hay que devolverle Un poco De tranquilidad A la comunidad Él anunció Hace como dos semanas Que estaban patrullando Todos los días Bueno Todas las zonas Y que la delincuencia La última llamada Que hicieron los moradores De la avenida Caonabo Le dijo El policía Que le atendió Que ya Que quedaran tranquilos Que duerman tranquilos Que ellos iban para allá Y a las cinco y media Atracaron el último Señor Y la impotencia Era que oían los gritos Que no lo mataran Increíble Increíble Es preocupante Y es dolorosa Esa situación Sobre todo Ahí está la denuncia Tiene la oportunidad De reivindicar eso Y se espera Que pase lo peor Luego para tomar medidas Y no debe ser Ahí debe haber Un patrullaje constante Porque es una zona Bastante peligrosa De hecho Así me lo han dicho Constantemente Una zona muy peligrosa Por la gente Que circula En eso No es los que viven Ahí en la zona Sino lo que Para toda la ciudad Pero este es un caso Que lo están Muy particular Si ya lo han denunciado Muchas gracias Tere Por el café Si ya lo han denunciado Y le han advertido Inclusive Que van a ir Y que van a patrullar Y luego lo dejan esperando Y salen muy bonitos En los medios de comunicación Diciendo La delincuencia Ha bajado En San Francisco de Macorilla Y hasta en el país Se atreven a decirlo Y que estamos patrullando A todas horas del lín Y tú no lo ves Entonces Por Dios No lo cojan de tonto útil A la gente La gente no quiere denunciar No quiere llamar Por esa misma situación Si Porque que no le toman No le prestan atención Las autoridades Que es lo que esperan Entonces lo peor Cuando ocurren hechos Muy lamentables Los ciudadanos Matan a gente Por un celular Un simple celular La El ver Me sorprendieron verlo Aquí Tan temprano Porque las llamadas Porque las llamadas Y la respuesta Ha sido nula Están cansados Están preocupados Y por eso yo Al inicio del programa Lo conversé Porque obviamente Que ya es un caso extremo Y en este momento Te hago la referencia Para volverlo a recargar Y quizás El general nos ve Bueno Para no decir Que sé que nos ve O alguien Alguien le lleva Y sé también Que está viendo el programa Nuestro fiscal Reyes Victorio A quien saludamos Y gracias Por la Atención Pero La verdad Es que La comunidad Se presentó aquí Hoy temprano Llegó primero que yo Estaban sentados Tenemos un contacto Y eso es la denuncia De la avenida Caonabo A la altura Cuando uno va subiendo En la subidita Después de la entrada Al Almanzar Antes de llegar a Regina Que la gente lo conoce En la misma curva subiendo Hay un solar Ahí Y ellos se ponen ahí Encapuchados Tres individuos En horas de la madrugada Tenemos un contacto Vamos a recibirlos Buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? Los Almanzar Si no No lo escuchamos Que lo escucho diario No estoy escuchando bien Por favor Repítanos Buenos días Hola, hola ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Mil felicidades Por su gran programa Lo escucho todos los días Muchas gracias Un placer Gracias a usted por el lado Cuando cometieron el asesinato Y quemaron al muchacho De la escatapia De la caulla Todo el mundo amaneció Alborotado Todo el mundo bravo Acuérdese Que es la misma autoridad Que está llevando A la gente De nuestro sitio De nuestra comunidad A cometer A cometer esas atrocidades Que no se lo encuentren grande Que ellos son los que están mandados Porque si ellos no hacen nada Ustedes no se van a dejar matar Entonces yo voy de acuerdo Con la comunidad En que sigan haciéndolo así Caramba Gracias a usted por su comentario Y esa parte la quería tocar De una vez Cuando terminaras tú De hacer el comentario Porque Nosotros no lo podemos aprobar Ni apoyar eso Nunca en la vida Tomar la justicia En nuestras manos Tener que Amarrar a un delincuente Como lo han hecho ya aquí Como ha habido muchos casos Golpearlo Desnudarlo Y para eso se supone Que hay un sistema de justicia Que mínimamente O como quiera que sea Tiene que funcionar Entonces Pero La desesperación de la gente De no ver La actuación De las autoridades En el momento adecuado Pues lo lleva a eso No lo justifica No justifica Pero el joven El señor nos habla De que bueno Él apoya De que usted no se deje matar Y que usted reaccione Y que se defienda Pero ya después Que usted tiene el delincuente En sus manos Ya lo tiene ahí apresado No hay razón Para luego arrancarle la vida A ningún ser humano Sino que someterlo A la obediencia Y someterlo A la justicia Al orden de justicia Que tenemos República Dominicana No podemos asumirla Por nuestras propias manos Por más dolor Que nos cause La inoperancia De nuestras autoridades La inobservancia La inobservancia La propia ley Por más dolor Por más sentimiento De dolor Que sintamos En ese sentido No lo podemos asumir Esa práctica Porque no es justo Ni siquiera Ya Después que usted Lo tiene apresado El delincuente Pues sometan Para eso No es que están Nuestra justicia Todo esto Lo vuelvo y lo repito No es la sociedad La que debe hacerlo Porque cuando hay En un país Una constitución Y leyes Que son las formadoras De la relación En sociedad Y las garantías De la misma sociedad Que se forma Y que se establece El Estado Está obligado Constitucionalmente A devolver Ese pedacito De mi libertad Y de mi Libra del Río Con el que yo nazco En este Contrato social Como lo llamaba Lombroso Y lo ponemos En la mesa Cada ciudadano Y figúrate tú Si cada Ciudadano dominicano Y si somos Once Millones Once millones Y lo ponemos En esta mesa Cada pedacito Y cada uno Quiere No, no Y la formación De ese pedacito De once millones Puesto en el mismo Yo me lo imagino Una mole O una torre De alta Calidad Porque es el producto De cada uno De nosotros Y allí Yo pongo Al Estado El Estado Todo entonces De la reunión De esos pedacitos Que nosotros le damos Como derecho Ejerce la función Para devolvernos a nosotros Como sociedad La paz La tranquilidad La tranquilidad La justicia La luz El agua Todo lo que La propiedad El título de propiedad Todo lo que el Estado Dice que se compromete Educación Y tener Y tener que El ciudadano Como costo De vida Sostener El Estado Porque el Estado No tiene dinero Es el pueblo Que da el dinero A través De sus tributos Tiene las instituciones Tiene los hombres Y mujeres Que la dirigen Las políticas Las diseñan ellos La imponen Tienen el Congreso Tienen todo El pueblo Solamente espera Cumplimiento Y que a la vez De todo eso Y a la par Este funcionando El Estado Con todas sus características Y el pueblo Entonces tenga que Diseñar Su propio Estado De vida Es decir Que para yo Ser ciudadano Y sentirme Acómodo No, no Yo no puedo esperar El Estado Que me dé luz Un inversor Y una planta Ah, no Yo no puedo esperar Que el Estado Me dé agua Una cisterna Un tinaco Una bomba ladrona Y una bomba De distribución En interna En el agua De la casa La salud Bueno Están los hospitales Que yo felicito A todos los hospitales De esta zona Y al San Vicente De Paú Pero no asistimos Porque tenemos Un seguro Que tenemos La oportunidad De ir al sector privado Óyame la salud Educación El sistema educativo Hay una revolución Inmensa Pero La gran mayoría Lo recibe mínimamente Y los que no Tenemos que ir al sector privado A comprar el servicio En fin Es una reunión De todos Y que entiendan El reclamo Y la denuncia Que se hace A través de este programa Es con el objetivo Primordial De que se autoanalicen Que proyecten En su mente Que acciones Tomar En base A esta denuncia Y posteriormente Tomando las previsiones Legales Que le confiere La ley Y la constitución Le devuelvan Un resultado A la sociedad Que pudiéramos Nosotros Estar celebrando De este lado Aunque Soy renuente A celebrar Cuando se cumplen Las obligaciones Que usted tiene Como funcionario Para las cuales Les pagamos Y por la cual El pueblo Le paga Así es Yo le hice Una especie De conformar Una idea clara Y sencilla De lo que es Ese contrato social Que al nacer Tenemos En la sociedad Que nos Ve nacer Así es Pero insistimos Tenemos esperanza En que las cosas Cambien Para bien Y que los ciudadanos No tomemos La ley En nuestras manos No puede El ciudadano Mientras tanto La encuesta Galo Que ha salido Esta semana Desde el lunes Hemos estado Hablando de ella Pues Los datos Más revelantes De los más recientes Dicen que El dominicano Quiere y simpatiza Por Luisa Binader Y Danilo Medina Según Los datos La estrategia De Joao Santana Es quitar A Leonel Y a los demás 16.6% De los adultos Piensan que El país Se inclina Por el presidente Medina Y un 13.6% Por Luisa Binader De Leonel Fernández 9.6% No, no Deberían aplastarlo Ya No vamos a la pausa Retornamos Porque eso es lo que busca Con esas encuestas Y esas datos Deberían aplastarlo No van a la pausa 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 Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation Todo iba perfecto, las miradas, la complicidad, el amor Hasta que llegó el último gin El último es mío Ah, el último gin es mío ¿De quién fue la idea de hacer la bichuela? Mía fue la idea Fue mi acuerda Llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último gin La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation Prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé, a gusto con la vida Ven al nuevo supermercado por venir Y llena tu carrito con las increíbles ofertas con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad, más servicios, más calidad y mucho más barato Para que llenes tu funda con ofertas nunca antes vistas Porque solo el porvenir puede hacerlo Supermercado por venir La costumbre de vender barato Calle La Cruz, esquina Castillo, San Francisco de Macorís Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK-150 Un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora Cuando tú vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150 No compre burro ni vaco Representar y distribuir por Moparinsa Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que evite un palo Picado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco Sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar en mi trabajo Por eso mis proyectos los cumplió a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios Y solo en Cabreja te lo ofrezco Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo Extra, extra, Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción Con el acto de venta del terreno ¿Pero usted es un palo? Noticia de último minuto, avanzando Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo Oye eso, y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real le da más Cooperativa Vega Real, grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión y engrase Cafetería, cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes Aditivos y todo lo necesario Para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco de Macorís Controbas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-815 Se me ha perdido una muñeca Bueno, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana Y saludar como siempre a todos los amables televidentes Que a través de WhatsApp nos mandan sus saludos Y nos dan sus opiniones, dan sus denuncias Y ya saben que esto es un programa comprometido con esta sociedad Por llevar la información precisa y verdad Pero sobre todo con un alto respeto y compromiso moral Por supuesto, como debe ser Como debe ser Mira, hay algo, te mandé ahí al WhatsApp Vamos a darle paso a unas fotos Que fue la actividad que me refería al principio Que anoche en la casita de Juan Que es justo aquí frente a Obras Públicas Y podemos ver la foto del grupo Ahí vemos a Mirka Romero Y párala ahí Ahí estoy acompañado Estamos acompañados de dos productores de tabaco fino de Santiago Ellos son el señor Agustín Espinal, el del sombrero Y Cristian de la Rocha Que son productores Y a Mirka Romero, el senador Que también compartió con nosotros Ya que él es, desde su posición como ministro Como secretario de Estado de Agricultura en aquella época Fueron los que llevaron la bandera para restablecer un mercado Y hoy tener una oportunidad en el país de productores Y tanto en el campo como en la fábrica Y mano de obra calificada como la mejor del mundo El grupo anterior, póngalo ahí Para darle una salutación a Arismendi de Moya Están ahí Armando Salazar Están ahí Juan Luis Gama, como le dicen Ricky, Leo Enrique Breton, la doctora Lee Carolina Sánchez Lee Un sin número Y el joven Wilberto Que es Wilber Sí Que es la persona que ha formado el grupo La primera formada Que es un grupo de Pero veo que hay los hombres que le gustan fumar No, hay mujeres Hay como dos Como dos Pero la mayoría Sí Hay esta Ros Que es la mujer Es Franco Macorizana Ros Núñez Que es periodista Es de tu área La misma foto Ella es de periodista Y recoge todas las incidencias De la industria tabacalera Y sobre todo Es una gran motivadora Y excelente Ahí está Ros Sí Ella Hay dos mujeres Hay dos mujeres Pero mirela ahí en pantalla Saludarla Que ella es de aquí de San Francisco Pero está radicada en Santiago Hace mucho tiempo Y ella es Productora de unos Shows de cigarro Interesante A nivel nacional Que traspasa los linderos Excelente Enhorabuena En el WhatsApp Seguimos ahí mismo En el WhatsApp El número que termina en 4149 4149 nos manda una postal Gracias por estar en sintonía con nosotros De igual manera El número que termina en 8178 Nos saluda Nos da los buenos días Gracias Mercedes Díaz Mercedes Díaz nos da los buenos días Dice como están Espero Que para la foto Que lo que dice A ver A ver Ah bueno Nos está mandando una foto Pero no ha llegado Bueno Está en sintonía con nosotros Gracias Gracias El número que termina en 8399 Buenos días Pero a los ladrones Cuando ellos matan a alguien A ellos no le duelen Y dice que está de acuerdo Bueno 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 Es un tema delicado Se está incrementando Un sentir De la venganza privada Que es peligroso Que no debemos Que no debe ser Vuelvo y repito El Estado es el responsable Obviamente Que en muchas ocasiones No puede esperar el ciudadano Y si tiene la oportunidad De defenderse Lo hace Pero no es lo correcto Así es Esperamos en Dios Que nos libre Del mal que a otros le sucede Y esto lo pido para todos Pero autoridad Les reclamamos Les pedimos Pongan atención A esto que está Llegando de información Que es el pueblo mismo Que lo está reclamando Correcto Y que hagan su función Acorde a como indica la ley Así es Bueno En otro orden En el día de ayer Cerca de las 2 de la tarde El Centro de Operaciones de Emergencia El COE Anunció el operativo Semana Santa Por los valores Es el Semana Santa 2018 Por Semana Santa Por tu seguridad Y los valores Bueno Este operativo Concluirá el 1 de abril Iniciará el 29 Como ya es costumbre Jueves 29 Jueves Santo Y termina el 1 de abril El organismo explicó Que el plan Que se pondrá en marcha Estará concentrado En priorizar Atenciones De prevención De accidentes de tránsito Y asfixia por inmersión En ese sentido Además El COE Ha hablado De que En esta vez 43 mil 121 personas Estarán apoyando El operativo 43 mil 121 Entre ellos Brigadistas Médicos Paramédicos Militares Y policías Este COE Integra Como bien ustedes conocen A las gobernaciones Provinciales Integra Los ayuntamientos A la alcaldía Integra La defensa civil Cruz Roja Bombero Integra Ahora El DGZ Antigua MED Integra La policía nacional De igual manera Los voluntarios Los bomberos Y todo el cuerpo De voluntario Defensa civil Por supuesto El general Méndez Que tiene ya muchos años Al frente del COE Ha dicho Que tendrán Y pondrán A disposición 138 ambulancias 150 unidades De respuestas inmediatas 3 helicópteros Estos a disposición Del ministro De defensa 42 puestos De grúas 14 embarcaciones 30 puestos Con carro Taller Previamente establecidos En autopistas Y carreteras Además de la instalación De 6 hospitales Móviles Esta es una novedad Interesantísima Hospitales móviles Así como la Junta Hace sus operativos Móviles En esos vehículos Que ha instalado Para también Lograr la cedulación Y demás Así como la Policía Nacional Tiene algunos Establecidos Recintos móviles Entonces También los hospitales Móviles Vienen a facilitar La atención A las emergencias Para salvar vidas 33 autobuses De la ONSA De la Oficina Metropolitana De autobuses Estarían disponibles En este operativo Y en 9 Centros de mando Regional El general Juan Manuel Méndez Señaló que El boletín 0 se dará Con este jueves A las 11 De la mañana Y el boletín 1 Ya será entonces Emitido el lunes 2 A la misma hora Van a establecer Las 11 de la mañana Como la hora Formal Para dar los boletines Además Llamó a recordar A toda la población Que la Semana Santa Es semana de conmemorar La pasión Muerte Y resurrección De Jesús Y es momento propicio Para estar con los seres Queridos Si es cierto Es la razón fundamental De la celebración De la Semana Santa Semana Mayor Recordar esta pasión Un evento espiritual Donde participamos De la iglesia católica De todos los actos Que organiza Vía crucis Procesiones Ayunos Diferentes eucaristías Celebraciones eucarísticas Retiros espirituales Como cada parroquia Lo organiza Son todas las actividades Importantísimas Que se realizan Para esta época Para unirnos más En la fe Para recordar Esa pasión Ese dolor Que vivió Nuestro Jesús Jesucristo Pero Un mensaje Que nos envió Dios Para decirnos Aquí le pongo A disposición Mi hijo Lo entrego Lo que más quiero Un ser humano Normal Te preguntan Le dicen Francia Tú me puedes entregar Tu hijo Para sacrificarlo Delante de todo el mundo Lo pensarás Unas y mil veces Entregar A un pedazo De ti De tu corazón Para ser sacrificado Y expuesto A todo el mundo Pero Dios Quiso mandar El mensaje Como gran símbolo De redimir El pecado En el mundo Así es Si hemos pedido Señales O pruebas La mayor prueba Es Jesucristo En la cruz Entregar la vida Y por nosotros Por los demás Así es Y que nosotros Tengamos tan poca Voluntad A veces Para detenernos A pensar En nuestra vida Cómo la hemos Llevado Cuál es En dónde hemos fallado Porque somos débiles Claro Es primero reconocerse Él se hizo hombre Igual que tú Y que yo Precisamente Para que existiera Un signo Real Del hombre Que vivió Las mismas Y padeció Lo mismo Que tú Y yo Padecemos Igual Pero menos En el pecado Pero Respecto a su forma De vida Era bajo La norma Que la Biblia Indica Correcto Y de ahí Es que La grandeza Y que todavía Hoy Sea y represente Nuestro Protector Así es Y este es el momento oportuno Para reflexionar Para hacernos una revisión interna Somos pecadores Reconocerlo Pero no hay que darle En reconocerlo Y ya Sino Cambiar Esas prácticas Entonces Cambiarla Darle un giro 360 grados A lo positivo Un tiempo especial Para usted Demostrar la solidaridad Sobre todo El apoyo La ofrenda A los más necesitados Pero también Para ayunar Para ponernos En oración Permanente Fuerte Ponernos A prueba A nosotros mismos Hacer penitencias Para ponernos Y arrodillarnos Ante Dios Y pedir perdón Por nuestros pecados Pero luego Una fiesta De celebración En la resurrección Y ojalá Que así todos Resucitemos Con él Como lo hizo En el domingo De resurrección Entonces Juan Manuel Tiene toda la razón Ese es el tiempo propicio Pero República Dominicana En el mundo Pues también La gente Lo coge para vacacionar Un feriado largo Vacacionar Derroche de comida Bebida Descontrol en las calles Andamos como locos Conduciendo Creemos que La semana santa Se va a acabar El mundo Ahí que nos viene Un lujo Y que hay que trabajar Y que hay que volver A la cotidianidad Entonces nos llevamos El mundo por delante No Usted tiene que Descansar Y disfrutar Con su familia Están todos sus derechos Pero hágalo Con prudencia Piense que Mañana es otro día Y que debemos Seguir trabajando Y que la vida sigue Por tanto Conduzca usted Con prudencia Pero también Andar Con ojo visor Con los que nos Rebasan Por los lados Y los que no lo son Prudente Entonces también No consumir alcohol Es la persona Que vaya a conducir Por la vida suya Y por la de los suyos Que van con usted Y para proteger Y no provocar Un accidente También También consumir Lo adecuado Para no lograr Indigestión Intoxicación alimenticia O por alcohol Y vigilar muy bien A todos nuestros hijos A los menores Para que tampoco Consuman alcohol Porque nos hacemos De la vista gorda Estamos todos celebrando Y depende Tú no sabes Qué están haciendo tus hijos Y luego vienen Las estadísticas El lunes Así es Tanto intoxicados Y ojalá que no haya Que no te cuenten Fallecidos Que no te cuenten Y que no se cuente A nadie de la familia Que la familia Esté unida Y que esté Centrada En lo que conlleva En lo que conlleva Mira Raquel Ya se escucha la música Vamos a una pausa Nos toca una pausa Nos despedimos Pero antes Advertir algo Ya hoy aparecen Las informaciones Nacionales Y vi un Tweet De Vinicio Castillo Que advierte Al Estado Que debe De hacer El cordón De salud O de salubridad En las fronteras De República Dominicana Y Haití Porque el brote De dicteria Una enfermedad Peligrosísima De las vías respiratorias Ya se identifican En poblados cercanos A la República Dominicana Ya salud pública Está accionando Entonces aquí Vi que Abel Martínez Estará interviniendo Las entradas Y salidas De Santiago Como función De su gobierno Municipal Eso es interesante Porque toma Medidas Conjuntamente Con el Estado Que es responsable De la salubridad Nacional Y sobre todo Por el tema Que tenemos Tanta debilidad En frontera Y la relación Esta precaria Que tenemos Con ciudadanos E inmigrantes Haitianos Decir también La parte final Que hoy es el Día Mundial De la Meteorología La OMM Un 23 de marzo Pero en 1950 Se constituyó Esta organización Meteorológica Que nos facilita La vida Sobre todo Con los pronósticos A tiempo Para tomar Las mejores decisiones Los gobiernos Con los organismos De seguridad Y por supuesto El ciudadano común Y corriente A la hora de salir La meteorología Es fundamental Aquí le compartimos A diario siempre Nuestros boletines De la Oficina Nacional Me correspondió Hoy a mí Hoy te correspondió A ti Así que hoy es Día Mundial De la Meteorología Nos vamos Por hoy Por esta semana Nos reencontramos Lunes Santo Próximo lunes Si Dios quiere Gracias por su fidelidad Gracias por su compañía Cuídense mucho Disfruten familia Pásenla bien Gallery T Carne Youtube T Prozent T T ¡Gracias!